En este ejercicio vamos a aplicar una propiedad que pueden llegar a confundirla con otra. Así que cuidado, porque acá me piden que calcule el determinante del producto de un escalar por una matriz. Y en esos casos, cuando yo tengo un número real, un escalar, por una matriz, tengo que tener en cuenta de qué orden es la matriz, cuáles son las dimensiones de la matriz. ¿Por qué? Porque el determinante de K por A, si A pertenece a R de N por N, esto es igual a K a la N, o sea que no me da lo mismo que esto sea cualquier cosa, por el determinante de A. Yo voy a plantear este ejercicio, no basándome en esto, después sí la voy a usar, esta propiedad fundamental. Yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a plantear qué es el determinante de 2A. O sea, el determinante de 2 por una matriz que es A1-1, A1-2, A1-3, A2-1, A2-2, A2-3, A3-1, A3-2, A3-3. Y voy a usar acá la propiedad con la que a veces se puede llegar a confundir. Y también para hacerlo un poquito más largo y para repasar, porque estos son ejercicios muy directos. Si yo multiplico un escalar por una matriz, quiere decir que tengo una matriz donde cada elemento está multiplicado por ese número. Esto es 2A1-1, 2A1-2, 2A1-3, 2A2-1, y así sigue. 2A1-2, 2A1-3, 2A1-2, no voy a escribir todos, pero ya saben los subíndices que van ahí que son estos. Y había una propiedad que decía que, si yo tenía una fila multiplicada por un escalar, el determinante de esa matriz era igual al escalar por el determinante de la matriz sin. Ese factor en la fila, ¿sí? Yo saqué este 2 realmente como un factor común. Si van un par de videos para atrás, van a ver cuando hicimos un planteo así, que el factor K que se repite en toda una fila o en toda una columna, en el desarrollo de la matriz pasa a ser un factor común de cada uno de los términos. ¿Sí? O sea que acá me quedaría lo siguiente, 2A2-1, 2A2-2, 2A2-3, sigo con el 2. Saqué este, ahora voy a sacar este, ¿qué me va a quedar? 2 por 2 por A1-1, no voy a escribir los subíndices, 2 por A3-2, 2 por A3-3. Y si al final saco este último 2, que hay acá, me queda 2 al cubo, 2 por 2 por 2, por... con los subíndices que corresponden. Y esto es 8 por el determinante de A, o sea, 8 por 15. En definitiva apliqué acá esta propiedad, de una forma un poco larga, un poco densa, pero quería repasar esto otro, ¿sí? que tanto puede ser para una columna como para una fila, si yo tengo un factor que se repite en esa columna, entre comillas, lo saco como factor común, así. Y no está mal que yo diga factor común. Bueno, vamos a hacer esto ahora. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Vamos a prestarle atención a eso. A mí me piden el determinante de la matriz inversa de 3 por A. Por las propiedades, yo sé que el determinante de 3 por A invertido, el determinante de una inversa es, si existe, la inversa es 1 sobre y existe. ¿Por qué existe? ¿Puedo tener dudas acá de la existencia de la inversa? No. Puesto que esto es distinto de cero, entonces la inversa existe. Tengan en cuenta esos detalles. Todos esos detalles y aspectos son el objetivo de estos ejercicios. Bueno, ahora voy a plantear qué es. 1 sobre el determinante de 3A. Y el determinante de A por un escalar, que es 3, como A pertenece a R de 3 por 3, será 1 sobre 3 al cubo por el determinante de A. O sea que me queda 1 sobre 3 al cubo es 27 por 15. Esta sería la respuesta para esto. Vamos con este, obviamente no va a ser lo mismo. Porque acá voy a decir, el determinante de 3 por esta matriz será 3 a la 3, porque la inversa, a ver, si A pertenece a 3 por 3 o inversa también, no hay mucho para elegir, esto es 3 al cubo por el determinante de la inversa de A. Y esto es 27 por 1 sobre el determinante de A. O sea que me queda 27 sobre 15. ¿Está? No hay mucho más para decir de este ejercicio. No hay mucho más para decir de este ejercicio.